No, mis queridísimos amigos, no sé si soy el único que no aguante el calor o no estoy acostumbrado a este tipo de calor Pero aquí hace demasiado, toda esta parte de aquí del carro está calientísima Te pones así tu mano y se siente el calor hasta te da ganas de quitar la mano Y bueno, ahorita estoy esperando a ver a que se aventure un poco el carro Ando bajando los vidrios para que salga el calor un poco y... A ver, siento un poco de frío, pero solo así que lo que sale aquí del vehículo ahora sí que es bastante calor No sé si hay algún gas que se le cuene, todavía vi en unos videos que había un gas que se le coloca ahí adelante Para poder, para que saque aire frío Y bueno, mis queridos amigos, espero que el calor sota se siente Pero bueno, aquí ya tocas aquí, demasiado calor Si de por sí estoy morenito, imagínense, ahora con calor voy a quedar más, pero más mis queridos amigos Y bueno, acabamos de trabajar, acabamos de hacer una pequeña casita Bueno, un pequeño departamento que a mí lo hicimos nosotros Nada más fuimos a limpiar lo que es la cocina y limpiar lo que es el piso que estaba bien manchado y así Y pues ya quedó Ahora sí, vámonos, vámonos para nuestra casa No es cierto, todavía nos hace falta ir a limpiar otra casa Estamos en Redlands ahorita y pues vamos a ir en camino hacia otra casa Y acabándola pues vamos a ir a alinear, al acomodarle las llantas a este carro Ya les estaré subiendo el video Mira, fíjense, las patas, mira, fíjense ¿Ya vieron? Harto calor, espero que han ido súper harto Demasiado, yo no aguanto este calor Sinceramente, no sé si ponerme la chamarra Porque también no me quiero andar quemando demasiado Porque no sé, como que Apenas me di una alergia No sé si alcanzó en esta parte de ahí De aquí donde suena el codo No sé si fue por el polvo No sé por qué fue Pero pues me empezaron a salir como unos granitos y así Ustedes se me quitaron Pero se me habían salido mis queridos amigos Y me ardía bastante Bastante comezón y así Pero pues no sé si fue también por el sol o no sé Pero creo que sí me lo voy a poner para no hacerme tan negro Bueno, tan morenito más que nada Uno de por sí es morenito Y con este calorón y así Es más morenito uno Que no hay nada de malo De ahora que se venga la nieve Pues uno regresa a su mismo color Eso sí, eso sin duda Bueno, saludos y bienvenciones mis queridos amigos Solo les quería comentar que es un calorón Pero calorón mis queridos amigos Pero bueno Es cuestión de adaptarse Y no me estoy quejando Simplemente les estoy diciendo que hace demasiado calor Aunque parezca que sí me esté quejando Saludos y bienvenciones mis queridos amigos Nos estamos viendo en un siguiente video Hasta la próxima Vámonos para casa